Ahora que ya tengo leche de coco, te voy a mostrar como hacer piña colada. Vas a agarrar una ananá, le cortas la tapa y con cuidado y con paciencia vas a sacarle toda la ananá que tiene adentro, limpiándolo bien. Cuando ya la tenés, sin romper la cáscara, agarras un par de limas, las exprimís y le pones al menos un shot de jugo de lima. Después de eso vas a agarrar la leche de coco que hicimos, le vas a poner dos o tres shots. Si lo querés con mucho gusto a coco, le pones un poco más, no hay problema. Y después vas a terminar con algún buen ron. Pones tres shots, cuatro, eso depende de lo que te gusta a vos. Si tenés malibú, que es un ron de coco, le queda espectacular. Y después de que tenés eso, yo como tenía la ananá en el freezer no le puse hielo. Empezás a procesar todo y le metés todo eso adentro de la ananá y ya la tenés.